bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo airdrop que está realizando coinmarketcap simplemente por aprender sobre un nuevo protocolo en este caso son nfts la verdad es que pinta bastante guay el proyecto en el que van a regalar un total de 100 nfts valorados en 50.000 dólares es un airdrop que no te puedes perder y además de esto también vamos a repartir los bnb a los concursantes del mes anterior es decir del mes de julio vamos a ver el vídeo que más comentarios tenga para poder repartir estos bnb los cinco céntimos de bnb y también vamos a ver dos sorteos más que están en vigor el primero de ellos es el del juego monster chain que subimos ayer mismo el vídeo te lo dejaré por aquí arriba para que lo puedas ver de forma rápida y directa y el siguiente concurso muy interesante es el de bit to me que van a regalar 1500 euros en su token el b2m también realizamos un vídeo review acerca de esta ico te lo dejaré también por aquí arriba para que le des un vistazo la verdad es que es un exchange brutal no solamente por toda la oferta y herramientas no solamente por todas las herramientas financieras que nos ofrece sino también porque realmente puedes aprender muchísimo acerca de las criptomonedas gracias a bit to me y su academia empezaremos con el airdrop de coinmarketcap es realmente muy fácil participar y como siempre en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes un artículo acerca de qué es coinmarketcap y cómo funciona la sección de earn en la cual ganamos criptomonedas simplemente por aprender sobre ellas llevamos bastantes cobros ya recibidos en distintas criptomonedas de forma totalmente gratis y sin ningún tipo de inversión también tenemos la sección de diamantes que por cierto ya se pueden intercambiar por nfts o por otras recompensas te animo a que visites el vídeo te lo dejaré también por aquí arriba ya que realmente es muy interesante y si pasamos a ver los pasos que debemos realizar para poder participar en el airdrop realmente esto está explicado en la entrada del blog que acabamos de comentar así como en muchos otros vídeos ya lo hemos explicado pero lo vamos a resumir de forma breve simplemente necesitamos tener una cuenta en coinmarketcap aquí arriba nos aparecerá un botón de sync up un correo electrónico y una contraseña y listo ya tendremos nuestra cuenta creada por otro lado también necesitaremos tener una cuenta en el exchange binance si no tienes una tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo con el cual tendrás un 20% de descuento en todas las comisiones de compraventa de por vida también tienes en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange un artículo acerca de qué es binance cómo puedes crear tu cuenta paso a paso y también cuáles son las principales herramientas que nos ofrece para poder incrementar las criptomonedas que ya tengamos bien una vez tengamos nuestra cuenta en coinmarketcap y en el exchange binance simplemente volvemos a coinmarketcap iniciamos sesión y aquí en el apartado de learn aquí dentro tenemos yarn clicamos aquí y nos aparecerán todas las campañas que están activas actualmente para poder ganar criptomonedas simplemente por aprender sobre ellas hacemos un poquito de scroll y aquí abajo tenemos la de ciber tino que es la que vamos a hacer a continuación tenemos otras que ya llevan unos días pero en este vídeo nos vamos a centrar en la de ciber tino para hacerlo de forma rápida te animo también a que nos visites en nuestro grupo de canal de telegram ya que este tipo de oportunidades muchas veces las compartimos de forma directa y rápida con la comunidad por estas vías ya que es muy fácil y muy accesible para compartir cualquier eidro comprobante de pago cualquier noticia importante etcétera tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y bien para poder participar simplemente debemos aprender de estas cuatro lecciones por defecto vienen en inglés pero no hay ningún tipo de problema porque si no controlas mucho te puedes apoyar de la extensión de traductor para poder traducir toda la información la primera lección son cortitas realmente no hay vídeos en esta ocasión generalmente siempre son vídeos pero esta vez lo han puesto en texto nos explica qué es ciber tino lab debemos leerlo y entenderlo muy importante debemos visualizar las cuatro lecciones que de hecho la última tiene algo bastante notable y bastante interesante que es que directamente nos aparece aquí su web podemos registrarnos como puedes ver yo ya lo he hecho porque aquí abajo vamos a traducir otra vez y en esta sección nos indica que coinmarketcap lanzará su primer nft interactivo con ciber tino el día 18 de agosto también nos indica que la caída tendrá lugar en forma de caja cibernética lo que significa que obtendrás aleatoriamente un tipo de rareza de común a legendario estén atentos y vengan a probar suerte cuando la venta esté en vivo el día 18 de agosto a las 9 am esto realmente lo iremos compartiendo a través del grupo de canal de telegram que te comentaba anteriormente cualquier novedad o cualquier actualización o cualquier acción que debamos realizar justamente cuando llegue el día lo iremos compartiendo por estos medios para intentar cazar este nft tiene muy buena pinta todo lo que se alía con coinmarketcap o con binance tiende a subir y tiende a elevar bastante su precio así que me parece que es una muy buena oportunidad y bien no quiero seguir enrollándome así que vamos a ir directamente a hacer la prueba aquí tendremos la pestaña de haz la prueba una vez hayamos leído todas las lecciones debemos clicar aquí y aquí dentro hacemos un poquito de scroll y tenemos aquí para empezar a resolver el cuestionario le damos a start debemos resolver el captcha le damos a siguiente aceptamos términos y condiciones le decimos que sí a continuación debemos introducir el correo electrónico que hemos utilizado para registrarnos en coinmarketcap muy importante que sea el mismo le damos a next y ahora nos pide nuestro id de binance simplemente debemos introducirlo esto lo hemos explicado varias veces ya donde puedes encontrarlo y si no sabes dónde está aquí tienes una pequeña pestaña en la cual te lo explica de forma detalladísima es muy fácil de encontrar por supuesto tu cuenta debe estar validada es decir debes haber pasado tu caite le damos a siguiente y empezamos con la primera pregunta pero antes de pasar a resolverlo me gustaría añadir que es responsabilidad de cada uno leer y entender las lecciones que hemos visto anteriormente para poder responder de forma correcta a las preguntas soy una persona me puedo equivocar igual que tú así que deberías revisarlo y verificarlo por ti mismo empezamos con la primera nos pregunta qué es divertino puntocom y en este caso es un marketplace de nfts en la segunda pregunta clicamos a web 3 en la siguiente ponemos que son todas las demás en la siguiente ponemos ethereum and usd only a continuación la fecha en la cual van a repartir los nfts que es esta fecha de aquí la siguiente nos pregunta si hemos visitado el nft marketplace en mi caso sí que lo he hecho de hecho me he registrado incluso acto seguido nos pregunta cuál es nuestra dirección erc 20 para recibir allí el nft en mi caso voy a pegar la de metamask tenemos varios vídeos en el canal también explicando cómo funciona si no tienes una todavía le damos a siguiente y por último nos dice que debemos añadir la criptomoneda a la pública white list en nuestra cuenta de coinmarketcap para ello vamos otra vez a coinmarketcap y aquí arriba tenemos que buscar la criptomoneda ciber tino las siglas son ciber aquí la tenemos y ahora tengo seleccionada pero simplemente la seleccionamos y aquí tenemos que pulsar esta estrellita que tenemos aquí arriba ya la tenemos pulsada a continuación volvemos a la lista de seguimiento y aquí dentro podemos compartir directamente cuál es nuestra url de seguimiento le damos al público la copiamos volvemos al cuestionario y pegamos aquí la url le damos a submit y por último nos queda resolver el captcha para finalizar el airdrop seleccionamos las imágenes que nos pida le damos a verificar submit y listo ya estaremos participando en el airdrop de coinmarketcap para confirmar que realmente lo hemos hecho todo de forma correcta que estamos siguiendo los pasos correctos podemos verificar el mail que nos llegará automáticamente al resolver el captcha y sabremos que ya lo hemos realizado bien y antes de pasar a ver quién son los ganadores del bnb del mes de julio vamos a pasar a ver otros dos sorteos que siguen vigentes lo que decíamos al principio del vídeo el primero de ellos es el de monster chain que realizamos un vídeo ayer mismo en el cual te explicamos cómo va a ser el juego de nfts y como agradecimiento a los miembros del canal vamos a regalar un pack de 5 nfts valorado en 15 dólares lo vamos a hacer el próximo lunes día 16 y para participar es muy fácil simplemente debes seguirnos en youtube seguir nuestro canal de satoshi factory también debes seguirnos en instagram y dejarnos en este vídeo te lo dejaré también por aquí arriba un comentario con tu dirección de wax wax es la billetera de nfts basada en la red o en la blockchain de eos tenemos varios vídeos también en el canal en el cual te explicamos cómo funciona y demás y el siguiente concurso que tenemos es el de bit to me que van a regalar 1500 euros en su token b2m hicimos también un review acerca de esta ico te animo a que veas el vídeo también te lo dejaré por aquí arriba realmente es un súper proyectazo bit to me es el exchange más grande que existe en españa de hecho tenemos una entrada de blog y tenemos varios vídeos explicando diferentes funciones y características que nos ofrecen y en esta ocasión van a sortear 1500 euros en su token nativo para participar muy fácil debes unirte a su white list también debes entrar al canal de telegram y por último mencionar a los amigos que invitaría si ganas una pizza te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma fácil y accesible te animo a que participes ya que son realmente premios muy buenos tanto el airdrop que acabamos de ver como los dos otros sorteos y también por supuesto en nuestro canal de youtube en satoshi factory vamos haciendo sorteos mensuales y si pasamos a ver cuál es el vídeo que más comentarios tienen del mes de julio tenemos el de faraland es un videojuego blockchain dentro de la vaina smart chain en el cual tenemos muchísimos muchísimos comentarios de hecho son un total de 91 comentarios el problema es que hay muchos comentarios que parecen spam de alguien del proyecto de faraland o no sé exactamente de quién pero he contado que hay un total de seis participantes que han puesto su billetera de bsc con lo cual íbamos a regalar a cinco comentarios pero en este caso al ser seis comentarios los que han escrito vamos a dar un céntimo de bnb a cada uno de estos comentarios actualmente un céntimo de bnb de la criptomoneda nativa del exchange binance es de 3,70 dólares el valor que tiene así que me parece que no está nada mal enhorabuena a todos los que habéis participado porque habéis ganado todos las seis personas que lo han introducido y me gustaría recordar que para este mes vamos a regalar dodge coins vamos a regalar 50 dodge coins a el vídeo que también más comentarios tenga puedes participar en cualquiera de los que tú quieras de todo el mes y a final de mes al igual que en este vídeo realizaremos un próximo vídeo en el que repartiremos los dodge coins simplemente tu comentario tu dirección de billetera de dodge coin y listo espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas es completamente gratis no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto en el próximo vídeo ya yo y